¡Suscríbete al canal! Para amedrentar al conductor de este camión, se trata de una pistola, ahí está el cargador y varios cartuchos útiles. La Policía Nacional Civil tiene información acerca de lo que ocurre en ese lugar y de inmediato se monta un operativo con resultado positivo. Repito, la Policía Nacional Civil ha logrado frustrar un asalto en la ruta al Pacífico y usted lo conoce de primera mano en TN23.